Y en este restaurante vino Luisito Comunica Wow, que loco No sé que está pasando familia, estamos aquí en Cholula Uno de los pueblos mágicos aquí en Puebla Nos están dejando pasar, no sé que pensar familia de verdad No sé que sucede Wow familia, está comenzando a llover La gente, la gente corriendo Aquí vamos a la familia, la granizada que está cayendo aquí en Cholula Pareciera que fuera nieve, pero que granizada De la Ciudad de México partimos a un nuevo destino Que nos tiene muy emocionados Ya que nunca he grabado video de mi canal Es el hermoso estado de Puebla Grabé una saga de 7 videos Que quedarán con la boca abierta Y seguramente van a querer visitar este hermoso estado Ya que tiene una gastronomía muy amplia Y súper deliciosa La verdad que toda la comida me encantó Y que decir de sus atractivos turísticos Puebla es uno de los mejores estados de México Con un atractivo increíble Que seguramente si vienes a México Vas a querer visitar Y seguramente te vas a enamorar Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlogs TV Me encuentro en uno de los lugares más famosos Aquí de Puebla Como no Estamos en el pueblo mágico de Cholula Es un pueblo mágico que tiene mucha, mucha historia Y que no se diga La gastronomía es increíble Ahorita estamos caminando por su pueblo familia Porque vamos a ver que también venden de comida Porque sabemos que la gastronomía aquí de Cholula es increíble Venden lo que son carnitas, carneros También borrego Venden una cantidad de platillos increíbles Obviamente que la artesanía abunda Antes de irnos a la pirámide Y contar un poco de su historia Vamos a caminar un poco por el pueblo Para que vean cómo es Y bueno, a ver qué nos conseguimos Bueno familia, vamos a probar heladería artesanal Esta es una heladería artesanal familia Vamos a ver qué sabores tiene ¿Cuál es lo tradicional de ustedes? Un helado que ustedes dicen Este tienen que probar Ahorita por temporada tenemos chile nogada El de chile nogada Wow, estás súper loco eh Helado de chile nogada No manches ¿Qué más se vende? Es el manegra Chocolate amargo con brandy y cerebro Uy, dame esa A ver, no me vayan por manchar Pero bueno Yo quiero la de selva negra Y quiero un chile nogada Arroz con leche me quiero casar Como una güerita de la cabrita Pedimos unos helados para la calor Porque está haciendo un calor sabroso por aquí Ya nos van a dar nuestro helado Vamos a sentar aquí para probar Y vamos a seguir conociendo este gran pueblo mágico La verdad estoy súper contenta Miren esta chulada familia Tiene esta gomita Cono Malvadisco Nada Pornografía dulcerina Bueno, ya le vamos a meter muela a esto Porque esto se va de retiro Porque el calor está sabroso Vamos a, no sé cómo Bueno, estos son Unas cosillas bien ricas Vamos a probar ¿Qué es? Nogada Es nogada La nogada Es bueno familia Que todos estos helados son artesanales Riquísimos Chocolate me encanta Me pone más hiperactivo Un poquito de gomita ¿Qué tal el helado abuelita? Está muy rico Me estoy comiendo una gomita ¿De preferido cuál es? Un belchino y nogada Me gustó mucho A mí me gustó el de selva negra Deja que me termine de comer este helado Y ahorita vamos a seguir percorriendo este gran lugar Bueno familia Vamos a seguir recorriendo Mucha gente por aquí turisteando Lo que vamos a ver aquí familia Es mucha artesanía Collares para la mujer Obviamente que cubrebocas Vamos a ver muchas atuendos típicos Mexicanos Muy bonitos Mucha artesanía Mucha artesanía Estos son como cidras ¿No hermanito? Sí Es una bebida Concibada refresco Sin tanto azúcar Sabe más como cidra Pero es de manzana Frambuesa Sanzamora Uff Qué delicia Hay que probar una de estas Durazno ¿Cuánto sale? A 5 y 1 a 15 O sea 1 a 15 Está bien bonito Bien rico Bien presentable Y 6 por 85 Está bueno como para comprar varios Y probarlos ¿No? Es que bien La que gusten La que gusten Yo quiero Uno de este De frambuesa ¿No quiere frío? Porque acá están un poquito más tibios ¿Quiere frío? Frío, frío por favor Uno de frambuesa ¿Qué otro le dañito? Un amigo de manzana De manzana De durazno De durazno De durazno Frambuesa, manzana y durazno Sí, vamos a probar familia Porque estos refrescos No los hemos probado Bueno, estas sidras ¿No? Son sidras, ¿no? Este de frambuesa Familia Vamos a probar Hasta medio adipo Está bueno Está bien bueno Esa Bien, hasta sanar Salud Sí, pero ¿qué es que vas con el día? Pruébala tú Sí, sí Que tiene el color de güerita, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está muy rica, ¿eh? La verdad Esta es Es fresco de frambuesa Mi hermanito Antonio De manzana A ver, pruébala ahí Pruébala ahí Está rico, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Delicioso Bien bueno De la casa Familia, artesanal ¿Qué más se puede pedir? Y hasta allá Van a ver Puros comercios También familia de comida Vamos a acercarnos a uno Para que vean aquí ¿Qué es lo que venden? Venden lo que es Cine Guacamole Venden Enmoladas Michiote Mole poblano Con pollo Ahí venden molca Cajetas Familia Igual aquí Puras playeras Recuerdos Amiguita ¿Qué es eso? Son chapulines Exactamente Que son gris Este es de sal y limón Tengo de ajito Tengo adobadito Con chile Wow Adobadito con chile O tengo bebé Igual Pero este es Con sal y limón ¿Quieres probar uno, güero? Bébalos Con salsita de limón Con una licuera Como botanitas Una salsita de guacamole Y una soquita de marita Pruébelo Pruébelo Saben como Camarón Camarón Vamos a probar Está rico Está sabroso Los chapulines Están buenos Con una michelada Como botanitas Se me va comiendo Una salsa de guacamole Y una soquita Salida del comal Sí, ¿verdad? Un saquito de chapulín Y camarón Sabe como camarón Sí Un saltamonte, ¿no? Saltamonte Está bien Compré 40 pesos De chapulines Familia Me las voy a ir comiendo Por el camino Me gustaron Están buenos Comúnmente no como esto Pero Están chidas Con tortillita Limoncito Una salsita Nice Y bueno familia Acabamos de llegar Al Zócalo Un Zócalo Pequeño Pero bonito El Zócalo Aquí de Cholula Vamos a acercarnos Hacia allá Para que puedan ver Una de las cosas Curiosas aquí De Cholula Que vas a ver Muchas iglesias Y muchas celebraciones Familias Porque ahorita Podemos escuchar Muchos cohetes Y eso me impresiona Me dices que Porque acá A ratico Hay una celebración Hay mucha gente Mucho ambiente La verdad que Se la pasa a uno Súper padre Por aquí Vamos a seguir caminando Para que Seguiremos Mostrándole un poco El Zócalo Para que vean Esta parte De Cholula Ahorita vamos a subir Las pirámides de familia Vamos a ver Si llego hasta la cima Yo creo que sí Pues aquí podemos ver Mucha gente Muchos niños jugando Puedes venir Hacer tu Tu camping Tu picnic Gente vendiendo También muchas cosas Como el tepache Tepache de coco El chicharroncito ¿Qué es esto? Bebida de cacao 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 Ven mami Espuma de chocolate frío Nunca había visto esto ¿Es de aquí de Puebla? De Cholula ¿De aquí? Está hecho de puro cacao ¿Con qué? Agua, hielo, azúcar, canela y cacao Mira lo que nos trajo nuestro hermanito Ay, ¿qué es este hermanito? Chico, es una bebida de cacao Vamos a probarla Vamos a probarla Es cacao, hielo con agua Canela, azúcar Y es totalmente natural Que rico Oye, es de Puebla Es de Puebla Es de aquí Porque no te puedes ir sin comer esto No te puedes ir sin probar esto Muy rico Que lo prueben Gracias Me dice que está Más, tío, no hay como Sabe de chocolate Sabe de chocolate, ¿eh? Sí No, eso es de cacao Esa es la base del chocolate Sí, sabe rica la espuma, ¿eh? Sabe rica la espuma Como dice abuelita Es la base del cacao Es la espuma más rica que he probado Muchos helados Mira, familia Helados de todos los que ustedes quieran Muchos helados Muchos helados Aquí está súper lleno de gente Parece que no hay pandemia por aquí Porque está full de gente Pero mira Nosotros cuidándonos Y de sana distancia Y con gel también Hicimos una panorámica Familia Estamos aquí ya en el plástico Para que vean la cantidad de personas que hay Hay muchísimas Y, güerita Donde sea hay iglesias Por allá Y por allá es una locura La verdad Estoy impresionada Bueno, familia Estamos al frente De lo que es la catedral El Zócalo Aquí en Cholula Y hay un montón de puestos De negocios de comida Como los portales Hasta allá ¡Ah! ¡Ah! Hay un chingo de lugares de comida, de verdad, un bastantísimo en todos lados, ya todo es de mesa para comer. Bueno, familia, nos venimos aquí al Mercado Cholula. Bueno, familia, vamos a comprar agua aquí en el Oxxo y nos vamos hacia allá. No sé si se pueden ver, pero vamos a subir hasta allá. Ahora sí, familia, vamos camino hacia las pirámides. Hay mucha gente camino hacia allá. Estoy súper sorprendido, familia, por la cantidad de turistas que hay. Sorprendidísimo, hay demasiados. Familia, no sé si están dejando subir. No sé si sí o si no. Pero creo que está cerrado. Aunque arriba creo que están bajando personas, pero no sé si es por la hora. Familia, tristemente, no sé qué está pasando, pero no están dejando entrar aquí a la pirámide. Mucha gente esperando, no sé qué pensar, pero mucha gente está bajando también. Bueno, familia, siento decirle que por lo del COVID, que están dejando subir como a 100 personas. Están como que no están dejando subir en masa como antes, en cantidades, o lo mismo que estamos viviendo. Y bueno, también la hora, que son como casi las 4, ¿no? 4 y 4. 4 y 4. Ya como que esta es la hora de ellos, de decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar a la gente que baje, ya a la gente que no suba, para que ellos tengan un control. ¡Wow! Quería subir, familia. Vamos a ver si encontramos un lugar donde yo pueda volar al dron y lo pueda llevar hasta allá, familia, para que vean la pirámide. Yo creo que eso sí lo vamos a poder hacer. Ahí dice San Pedro Cholula, pero mucha gente está sentada ahí, pero bueno. Esto es cuadrado, esto es grandísimo. Y en la cima, en el periodo, ya va a ser la iglesia, es donde termina. La llegada de los españoles, pues sabemos que muchos de ellos construían sus iglesias, encima de los centros ceremoniales, para que fuera la gente, precisamente, a profesar la religión católica. Pero esto, toda esta pirámide, toda esta estructura, es una pirámide que sigue en excavación. ¿Tiene mucho tiempo que empatiendo pueblo mágico? No, bueno, unos 7, 8 años. 7, 8 años, pero más o menos. Familia, y lo increíble que lo que es esta pirámide es más grande que la de Tentihuacán y la de Gixxon. Es increíble y está aquí en México, para que vean a familias extranjeras. Y en Puebla. Y en Puebla. Tiene que ser poblada. Familia, todo el mundo está esperando algo que va a pasar ahorita, que pasa creo que todos los días aquí en Cholula. ¿Qué es lo que pasa aquí, güerita? ¿Qué es lo que pasa, Antonio? Pues, igual voladores de papantos, pero aquí en Cholula. Encontramos una tienda por aquí del centro de familia que es de Dulce y vamos a comprar dos demoles poblanas de medio kilo, ¿no? Cada uno mire, familia, para la casita, para la Ciudad de México, para la suegra, porque si no me mata. Igual las bebidas tradicionales mexicanas nos pueden matar, como el pulque, el mezcal, el tequila. Por allá venden. A güerita le está viendo aquí los anillos, como una sultana. La sultana, güerita. ¿Cuál te gustó más, güerita? ¿Este también igual? ¿Este también igual? ¿Este igual? No te gasten, familia. Si vienen aquí a comprar tazanías, cómprenla, porque eso cuesta. Hay una mano de obra para eso, ¿no? Y lleva su tiempo. Bueno, familia, estamos en el mercado municipal de Cholula. Nos venimos porque muchos de estos negocios estaban cerrando ya. Estamos buscando qué comer, familia. Tenemos fotos buscando, para ir demasiada gente, miren. Hay mucha, mucha gente. Muchísimas, muchísimas. Mejor vamos a irnos a la ciudad a comer algo chingón. Algo que me amiguito Antonio nos va a recomendar. ¿Ok? Y entonces vamos para la ciudad, que está mucho más tranquilo que acá. Porque aquí está a reventar de gente. Es increíble que todavía estamos en temporada de COVID. Y hay tanta cantidad de gente en la calle. Y en los mercados, en todos los lugares. Ahorita ya viste, toda Cholula está llena de gente. Sí, sí, sí. Pero bueno, buen por el turismo, pero bueno, también hay que cuidarse, ¿no? Wow, familia, está comenzando a llover. La gente, la gente corriendo. Aquí vamos a ver, familia, la granizada que está cayendo aquí en Cholula. Pareciera que fuera nieve, pero qué granizada, ¿eh? Híjole, amigos, nos mojamos todos aquí en Cholula. Está cayendo mucho, merienda, chalo de agua. Mi hermanito Antonio también está bien mojado. La verdad que... ¡Está mojadísimo! Salió mal, salió mal. Familia, les cuento algo. Nos fuimos a casa de mi amigo Antonio porque cayó ese merendo palo de agua. Nos cambiamos de ropa porque nos mojamos completamente. Y bueno, nos va a traer un restaurante que él dice que es muy bueno para comer aquí en Puebla. Y bueno, familia, de verdad, qué travesía. No nos dejaron subir a la pirámide, llovió un chingo, cayó granizo, lo mojamos todos. ¡Qué día, ¿no? Pero bueno, familia, es parte de la aventura, ¿no? ¡Uf! Nos tocó sombrilla, guarita. Vamos a ver qué comemos ahorita. En Puebla, día de Puebla lluvioso. Totalmente. Bueno, familia, nos vinimos a comer un restaurante aquí de Puebla. Pedí unas cemitas al pastor, bien rica. Y una de, ¿qué? De cabeza, ¿no? De maciza. De maciza. Y esta es una gringa. Y aquí vino el molecito para el amigo Antonio. Y bueno, mi güerita también comiendo el mole poblano. Vamos a echarle dientes, familia, porque tenemos mucha hambre. Hemos lidiado, de verdad, con la lluvia y con todo ahorita, ¿eh? Mira, la espiña, queso fundido y carne. ¡Qué rico! ¡Wow! Ya le vamos a, ya le vamos a probar. Vamos a probar. Dios bendiga los alimentos. Amén. Vamos a probar, familia, esta cemitas gigantesca. La verdad que esta cemitas está increíble. Con esta cidra de Zacatlán. Bien rico, de verdad que me encanta. ¿Cómo está esa comida, familia? ¿Bien? ¿Está rica? ¡Muy rico! El mole es increíble. Y en este restaurante vino Luisito Comunica. ¡Wow! ¡Qué loco! Bueno, familia, me estoy despidiendo de Puebla, comiendo en este gran restaurante. La verdad que fue toda una aventura grabar en lo que fue Cholula. Nos mojamos. ¡Dios mío! Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como Burito TV. Y gracias, familia, por el apoyo. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!